MÚSICA MÚSICA Estamos en el centro hiperbárico, este centro médico que apostó desde primera hora por la salud y el bienestar de todo el mundo y que, bueno, son cinco años, nada más y nada menos, día a día, y que me gustaría cómo han sido estos cinco años, que estéramos en un balance de cómo fue ese comienzo apostado siempre por la salud y el bienestar. Así que vamos a saludar a esta pareja tan unida, que se apoya el uno en el otro y así va de bien las cosas. Bueno, felicidad en primer lugar por esta trayectoria. Muchísimas gracias, Elena. Gracias, Pepe. Hola. Gracias. Bueno, porque la unión hace la fuerza, ya que está unido todo el equipo que tienes aquí, tanto el doctor, todos, ¿no? ¿Cómo ha sido? Vamos a dar un balance de cómo fue el comienzo, cómo fue la idea de montar el centro y cómo ha ido surgiendo ese día a día. Bueno, pues mira, hace unos seis años a mi marido le dio un infarto a consecuencia de una parada cardíaca, pues se quedó con serios daños neurológicos e investigando dimos con la medicina hiperbárica. Entonces pensamos, pues aquí en Andalucía no había centros de medicina hiperbárica y teníamos que venir a vivir. Pues por lo tanto decidimos que la cámara hiperbárica para mi marido le iba a venir bien y eso fue nuestro inicio, ¿no? Pero luego ha sido un proyecto muy bonito, ¿no? Lleno de mucho amor, de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo también, mucha ilusión y mucha constancia, estar permanentemente todos los días trabajando para dar a conocer a todas las personas los beneficios de la medicina hiperbárica. Y yo le preguntaba a tu esposo, bueno, que cuente cómo le ha ido y dice, pero si no se falta contar nada, si tiene la foto, muéstrale la foto. No, la foto es lo que habla. Yo estaba en coma y ahora puedo hablar. Y no es que diga nada, gracias a la medicina hiperbárica. Los sentamientos también han ido muy bien a los deportistas, porque también, ¿no? Sí. Bueno, Alejandra, cuéntame un poquito porque tenéis fotos de famosos que han pasado por aquí. ¿Qué le ha pasado? Cuéntame un poquito, aunque no podamos revelar los nombres si no quiere, pero sí... Tenistas muy famosos, golfistas también, jugadores de golf, de pádel, jugadores de fútbol, jugadores de baloncesto, jugadores de balonmano. Y luego mucha gente normal, vecinos de al lado, de la calle, de Estepona, de Marbella, de Soto Grande, de Málaga, de Dinamarca. La verdad que nosotros nos hemos dedicado un poco y nos hemos centrado a la recuperación de daño neurológico. Ese es nuestro, ahora mismo, nuestro centro, nuestra dedicación, porque vimos todo lo bueno que mi marido ha ido, pues no, con el daño tan grave que tenía, tan severo, estar como lo estáis viendo, caminando, haciendo una vida normal, conduciendo. Entonces, la verdad que nos hemos centrado en esto. Entonces, somos referencia a nivel europeo, a nivel internacional, de daño neurológico infantil. Tratamos mucho. A lo largo de estos cinco años, hemos seguido, bueno, pues cuando nos has convocado, has puesto en las redes sociales, y habías hecho conferencias con doctores, con la medicina, muy interesante, ¿no? Habías hecho varios eventos durante estos cinco años. Sí, nosotros empezamos en el 2014 el primer congreso de medicina hiperbárica, que no lo habían hecho en ninguna parte de España, y convocamos más de 150 entre médicos y personal sanitario y gente de aquí, de alrededor, para un poco dar a conocer la medicina hiperbárica. Luego, en el 2016 hicimos nuestro segundo congreso. El tercero lo íbamos a hacer ahora en este año, pero bueno, lo vamos a dejar para el 2020, porque en el 2019 ha sido en Madrid, pero en el 2020 lo vamos a hacer aquí también. Será nuestro tercer congreso, y la verdad que muy contentos del balance, muy positivo. Más de mil pacientes atendidos durante este tiempo, todos con una recuperación del 99,9%, y muy contentos, ¿no? Muy contentos que ese esfuerzo de los inicios está dando sus frutos, y yo creo que hay que seguir, ¿no? Y que con constancia, con dedicación, con amor, se pueden conseguir muchas cosas. ¿Y cuáles son las preguntas más típicas, o más normales y frecuentes que te sueles encontrar cuando una persona viene por primera vez? Bueno, la gente cuando viene por primera vez, lo primero que no se imaginan cómo es una cámara hiperbárica, no saben lo que es, o te preguntan, solamente respirando oxígeno me voy a recuperar, y el médico le dice, bueno, es que el oxígeno es medicina, lo que necesitamos para suministrar esa medicina, que es el oxígeno, es la cámara hiperbárica, que es de la que va a ejercer presión, para que entre con mucha más velocidad, con mucha más presión, y ese oxígeno hiperbárico, convertido en medicamento, llegue a todos los tejidos. Y no es personalizado cada tratamiento, porque el doctor mira, uno por uno, ¿no? Exactamente, no entra nadie en cámara, si el médico primero no ha hecho su protocolo, y cada uno tiene su protocolo, las presiones, el tiempo, qué cantidad de sesiones es el médico, y la verdad que lo sentimos mucho, es que le han llamado, y está su madre malita, y se ha tenido que ir, nada, hace una horita el doctor, así que, bueno, estaba todo el equipo, y Jesús también vendrá ahora, así que bueno, estamos del equipo de nuestros inicios. ¿Has pensado en ampliar el centro hiperbárico a Marbella o a otra zona? ¿Ha pasado por tu cabeza ese proyecto? Por ahora, por el momento, no, porque no tengo tiempo. ¿O hacerlo con el juicio? No, lo que sí que estamos es colaborando mucho con hospitales, con clínicas, y pronto daremos una noticia muy importante, ¿no?, de un gran hospital que vamos a colaborar conjuntamente, que ya estamos colaborando, pero lo vamos a hacer ya firmando un acuerdo, y bueno, estamos muy contentos, además muy contentos, porque también las clínicas ya nos están derivando pacientes, los médicos, y eso, la verdad que es un trabajo de esfuerzo de día a día, de día a día, y la verdad que los médicos son los que nos tienen que, o los que nos derivan los pacientes. Pues enhorabuena, felicidades a los dos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Vente para aquí. No, Jesús. Ah, Jesús ha ido. Bueno, lo que pasa es que quería darles. Está adentro. Bueno, está adentro. Lo siento. Bueno, todo el equipo del Centro Médico Hiperbárico de Estepona, le agradece a todos por estar aquí. Ha sido cinco años de mucho esfuerzo, mucho amor, mucha dedicación y sobre todo mucha ilusión. Bueno, el objetivo principal de este centro fue dar a conocer a todos la medicina hiperbárica y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, fue a consecuencia de una parada cardíaca que le dio a mi marido hace seis años, que está ahí, Jorge. Jorge, por favor, acompáñame. Mi marido, Jorge, le tengo que agradecer porque la verdad que si no, fue una pena, ¿no? Le dio el infarto y pasamos unos años muy difíciles, pero bueno, aquí está, está bien. No, no fueron tres. ¿Tres? Tres. ¿Tres años o tres infartos? No, tres infartos. Ah, sí, bueno, fueron tres infartos. Otro en la ambulancia y otro en la pata. Así es. Tres. ¿Cómo estás ahora? Ahora puedo hablar, casi, casi, hablar con la gente, me puedo mover, de estar en coma, de estar como estoy ahora, a cambiar la cosa. Muy bueno. Gracias, doctor. Ese fue lo que por el que se puso aquí, ¿no? Todo el mundo me preguntaba, ¿y por qué Estepona? Bueno, porque Estepona es nuestro paraíso, siempre lo he dicho. Nosotros teníamos nuestra casa de verano aquí. Y la verdad que cuando necesitábamos un sitio tranquilo para que mi marido se recuperara, lo primero que pensamos fue en Estepona. Y cuando decidimos abrir el centro, decidimos abrirlo aquí en Estepona. Por lo tanto, de hecho, mi nombre lleva del centro, lleva Centro Médico Hiperbárico de Estepona, porque me siento muy querida. No soy de Estepona, soy de Ecuador, llevo aquí 20 años, pero llevo aquí 6 años en Estepona. Y la verdad que me siento muy querida, me siento esteponera de corazón. Así que muchas gracias también están aquí, la concejala, los concejales, gracias por venir y por apoyarme siempre. Muchísimas gracias.